Estoy con Alejandra Pinto, psicóloga de Coprat, después de finalizar este café Alzheimer acá en la confedería Torres, en La Alameda, en Santiago de Chile. Y Alejandra, dentro de esta jornada fantástica, tú tocaste el tema de demencia y redes sociales, la importancia de involucrar a la persona que tiene esta condición y a sus familiares con el entorno inmediato. En ese sentido, si nos pudieras detallar, ¿por qué es relevante ese punto para el apoyo y para una mejor calidad de vida? En términos reales, estar con una persona con demencia implica ciertas dificultades que pudieran verse beneficiadas en la medida en que el entorno y que la red en la que la persona está pudiera apoyar, en estrategias, por ejemplo. Cuando una persona con demencia sale, tiene Alzheimer y se pierde, sería mucho más fácil si el entorno estuviera en conocimiento y pudiera acompañar a esa persona y al cuidador de la persona con demencia. Sin lugar a dudas, hoy en día se pueden utilizar las redes sociales también para poder buscar a personas que se han perdido y también para poder sensibilizar. Yo creo que la idea principal en términos de redes sociales es poder sensibilizar respecto de las demencias y visibilizar que es una problemática que le puede suceder a cualquiera y que en nuestro país, debido al envejecimiento de la población, es un tema real y actual, del cual tenemos que hacernos cargo de alguna manera. Sensibilizar a la comunidad, sin lugar a dudas, puede verse reflejado en una mejor calidad de vida y en una sensación de bienestar personal de la persona con demencia, de su cuidador y de su entorno más cercano. Cuando hablamos de redes sociales, por ejemplo, hablamos de seguridad ciudadana, de la municipalidad. Hablamos de seguridad ciudadana, de la municipalidad, de club de adultos mayores, de juntas vecinales, de todos aquellos establecimientos, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que pudieran permitir que la seguridad de esa persona y el bienestar de esa persona y reflejado en su calidad de vida sea mayor.